¿Qué material se quema concretamente? Vemos que también hay vehículos en el lugar, comandante. Sí, están, guardan unos vehículos, aparte abarrotes, un acopio de papel higiénico, principalmente. ¿Entre ese material, a qué respondían las explosiones que se escuchaban cada ciertos minutos? No, hay distintos tipos de abarrotes que pueden explotar producto de la temperatura, pero más allá de eso, y obviamente los vehículos que están en el interior, más allá de eso no habría otro peligro. Hay un acopio de cal licuado al costado poniente del incendio, pero eso se protegió rápidamente por las primeras compañías que llegaron al lugar, sin tener peligro a la ciudadanía. ¿Dónde se descarta que se trata de una bodega china? Sí, aparentemente los propietarios son chinos. ¿Hay propagaciones a otras viviendas? No hay ninguna propagación, hay una vivienda con lindante. Los dueños de esta bodega viven en unas casas al costado norte de la misma bodega, sin estar afectados. Se conoce muy preliminares, comandante, pero ¿se puede establecer alguna causa preliminar sobre el hecho? ¿Quizá alguna intencionalidad en este incendio? No, no te podría asegurar eso, estamos recién en el proceso de investigación. ¿Tenían dos personas lesionadas? Totalmente descartados, tanto civiles como bomberos lesionados. ¿Cuál fue la principal complicación en los trabajos de detención del fuego? No quiero decir que principalmente no tuvimos grandes complicaciones. Las primeras compañías que llegaron al lugar dieron la tercera alarma, que es una alarma escalonada para la atención de emergencia. Llegaron rápidamente y se pudo controlar, yo creo, rápidamente el incendio. ¿En cantidad cuánto personal trabajó acá, entre la escalera y también los voluntarios? Tenemos 150 bomberos en el lugar trabajando en este momento. Muchas gracias. Bueno, ahí lo escuchaban ustedes, más de 150 bomberos trabajando acá en este incendio, en Pudahuel específicamente, la travesía diagonal Teniente Cruz, que se desarrolló también a horas de la madrugada y que por lo demás, como ustedes pueden apreciar, bomberos continúa trabajando en el lugar. Vamos a intentar que la cámara se acerque un poco más para que puedan apreciar el trabajo que también realiza bomberos a esta hora de la madrugada. Lo escuchaban ustedes, hay un importante contingente de bomberos en el lugar, producto de que se trataría, por lo demás, de una bodega, que se ubica acá específicamente en este sector, según señalaba también bomberos. Los dueños de esta bodega serían personas, ¿cierto? Finalmente que serían extranjeros los dueños de este lugar. Y por lo demás, hay que reiterar que en el interior había vehículos y material también inflamable, que es lo que hacía hace un rato atrás sentir unos ruidos acá en el sector de explosión que tenían bastante preocupados a la gente que está alrededor. De hecho, los vecinos que viven acá en las viviendas aledañas de inmediato, ¿cierto?, salieron para poder ver que esta situación que estaba pasando, este incendio, ¿cierto?, que por lo demás, ustedes ven, la escalera de bomberos intenta apagar desde lo más alto, un poco tratando de aminorar lo que tiene que ver con las llamas que aún continúan en el interior, pero que por lo demás no se logran apreciar hasta ahora desde afuera. Cuando llegamos, sí, específicamente habían llamas a las afueras de esta bodega, pero ahora bomberos realizan un trabajo desde lo más alto para evitar, ¿cierto?, que las llamas se propaguen acá en este lugar. De hecho, ¿cierto?, tuvieron que romper alguna de las latas, como ustedes pueden ver afuera, que el material por lo demás de esta bodega sería lata. Lo que se encuentra en el exterior, tuvieron que romperlo para poder ingresar y trabajar de manera más directa en este incendio que, de hecho, comenzó a eso de las 3.38 de la mañana y que a esta hora, a las 4.47, mantiene todavía alrededor de 150 bomberos trabajando en el lugar para poder, ¿cierto?, evitar que las llamas se propaguen hacia otros sectores. No hay personas lesionadas a raíz de esta situación, es lo más importante que también les podemos informar a esta hora, pero lo que sí, ¿cierto?, es bastante complejo el apagar este incendio desde el interior, producto de que, como lo reiteramos, había algunos materiales inflamables que generaban una situación mayor, un ruido también, se sentía que explotaban algunas cosas en el interior y eso era lo que preocupaba tanto a bomberos como también a los vecinos, lo que sí, el incendio está circuncrito, lo que quiere decir que también está un poco más controlado, pero de todas formas, bomberos continúa trabajando acá en el sector y lo reiteramos para la gente que también se incorpora a la transmisión, no hay personas lesionadas a raíz de este incendio, ni bomberos ni tampoco personas externas, tampoco hay riesgo de propagación hacia viviendas cercanas que se encuentran acá, incluso al frente, hay algunas de las viviendas más cercanas que podrían haber sido afectadas, pero gracias al rápido trabajo que ha realizado bomberos y el efectivo trabajo que ha hecho durante horas de esta madrugada, ¿cierto?, el incendio se ha controlado de manera casi hasta ahora total, solamente se pueden ver llamas, perdón, digo, humo desde el interior, no llamas, ¿cierto?, que es lo que ustedes están apreciando también en las imágenes de nuestro camarógrafo, pero lo que sí, ¿cierto?, el trabajo continúa acá en este sector para evitar, ¿cierto?, que a lo mejor se vuelvan a prender algunos focos desde el interior de este incendio. En cuanto tengamos más actualizaciones, vamos a volver a conectarnos con ustedes a través también de las plataformas de Meganoticias, pues ahora lo reiteramos, un incendio acá en Pudahuel, en una de las bodegas cercanas, por lo demás, a este lugar del sector de La Travesía, lo reiteramos, un incendio que ya está siendo controlado por bomberos del sector de acá de Pudahuel. Más informaciones las estaremos actualizando a través de nuestra plataforma de Meganoticias. Buenas noches.